Bueno, nosotros somos de la agrupación MIS. Lo que estamos reclamando es que nos atienda el intendente o alguna autoridad, como concejales, por ejemplo, y le estamos solicitando tierras fiscales. Nosotros, en estos momentos, el centro cuenta con aproximadamente entre 60 y 70 personas que necesitan vivienda. No queremos tomar terrenos porque no es la forma de vivir ni es la forma de hacerlo. Entonces queremos, mediante el diálogo, llegar al intendente. Y por ahí molestamos a otra gente, le pedimos disculpas, pero también queremos que sepan que hay una necesidad habitacional. Tenemos gente en el centro, hoy en La Plata, donde alquilaban y ya no pueden alquilar más. Hay casas donde viven 15 personas, por ejemplo, porque no se puede alquilar más. Entonces estamos ante una situación desbordante y decidimos hacer esta medida pacífica para que nos escuchen. ¿Vecinos de qué sector de la región? No, en realidad nosotros no estamos sectorizados. Somos de toda la ciudad de La Plata. Podemos encontrar de Villa Elvira, Romero, podés encontrar de Santa Ana, San Carlos, La Unión, Las Quintas, Alto San Lorenzo, Villa Elvira, Tolosa. No me quiero olvidar de ningún centro, porque son todos importantes. ¿De dónde son las tierras que están reclamando? ¿Saben cuáles puntualmente? No, nosotros en realidad no hemos fijado en eso. Nosotros no venimos con pretensiones. Hay tierras en determinado lugar. Nosotros no nos fijamos donde hay un espacio que pueda ser fiscal. Ni siquiera lo hemos chequeado a ese tema. Queremos que sean ellos, hasta en esa parte somos abiertos al diálogo. Queremos que sean ellos, la municipalidad, la autoridad que corresponda, que nos diga. Eso sí, lo que necesitamos son los medios básicos para tener una vivienda digna. Agua, luz, ¿no es cierto? Para que sea digno la vivienda. ¿Se trata de personas que están en la calle o en qué estado se encuentran en este momento? Tenemos gente en situación de calle, tenemos gente en situación de desalojo y tenemos gente que ha tomado tierras y está sufriendo todo el hostigamiento por estar infringiendo la ley, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros no queremos tomar tierras. Nosotros queremos que se nos den las tierras para poder hacer el barrio. Gracias. 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 Gracias.